Bueno, pues este que está a mi derecho, aunque no lo parezca, es Joaquín, que dice que está muy cansado por el partido que ha hecho. Imagino que la fatiga inmensa, Joaquín, que no lo vuelve. Muchas gracias. Estaba diciendo, digo, parece que he jugado, no puedo ni hablar. Oh, Dios mío, qué alegría, qué alegría, Juan. Qué largo el partido, vaya tarde. Qué largo, qué largo. Después de cómo se había puesto, Villarreal ganándole al Madrid, se me había puesto todo en contra. Pero cuando las cosas suceden así, aunque sea sufriendo hasta el último momento, ahora se puede decir merece la pena. Verdad que se sufre, pero que el equipo ha luchado hasta el final, ha dado ese amor propio, esa lucha que este equipo tiene. Y bueno, somos equipo de Europa. Y mira que la tarde se puso fea, Joaquín. Fea, fea. Malas noticias de Valdebebas, malas noticias, el Celta jugaba mejor, parecía que nos pasaban como aviones. Sí, sí, sí. La primera parte mala, mala porque yo parecía que se estábamos jugando lo que nos estábamos jugando nosotros. Y bueno, la segunda parte del equipo hemos intentado animar a la gente, de que quedaban 45 minutos, que había que luchar y por lo menos caer de pie. Y el equipo ha levantado ese 2-0 hasta el final, luchando en equipo, en entrega. Ya te digo, de alguna manera lo que se pide siempre a un equipo, que es la lucha. ¿En el descanso os dais cuenta de que algo no funciona y que o se cambia o nos quedamos sin el premio gordo? Sí, correcto. El tema era el intentarlo hasta el final. O sea, no teníamos nada que perder. Habíamos hecho una primera parte, que es verdad que habíamos competido, pero bueno, no habíamos estado al final de cara al gol como hemos estado otras veces. Y el equipo al final, pues oye, afortunadamente después del segundo del Celta hemos metido el 2-1 y ahí el equipo se ha enganchado. Y bueno, hablemos golazos, golazos de FQ y partidazos de todo el equipo, de todo el equipo. Contento, orgulloso de este equipo y bueno, creo que merecidamente este equipo de Europa. Tienes que disfrutar Europa el año que viene, no me digas que no, tú tienes que disfrutarla. Pronto habrá novedades, imagino. Bueno, esperemos, esperemos que haya novedades y por supuesto, ojalá pueda continuar un año más y ya te digo, y feliz porque bueno, lo voy a hacer, si Dios quiere, pues con un equipo en Europa y eso me hace muy feliz. ¿Qué le dices a los béticos que están ahora en Sevilla disfrutando y en toda España, en todo el mundo? Esto es por ellos, esto es por ellos porque todo el año los hemos echado mucho de menos, hemos echado de menos nuestra afición alentándonos, apoyándonos, estando con nosotros y ya te digo que se echa mucho de menos, mucho de menos y nuestra afición creo que para todos los equipos no es fundamental, pero para nosotros mucho más. Y todo esto va por ustedes, ¡vamos! La última, la marinera, ¿por qué? No me lo he encontrado ahí, no, me lo he encontrado ahí. ¿Pensabas por las manaciones o por qué? También, un poco de todo. Si te llama la selección. Pues voy ahí, claro que sí. Oye, te queda bien, te queda bien. Bueno, da igual, ya me da igual. Así hasta Sevilla. Enhorabuena. Gracias, Juanito. Enhorabuena. Capitán del Betis ahí, cansado después del partidazo que ha hecho, ahí lo tenéis, ¿eh? Y ahí va con ese magnífico... Nada, como debe ser. No da vuelta, está arriba y está abajo. Eso kilómetro. Coño, se me ha cogido... El gemelo al final se me ha cogido faltando. En el tercer goconector se me ha cogido gemelo, faltando. Como imagínate. El amor, el amor de capitán, el amor de capitán. Uno juega, o está en el campo o lo hace de fuera. Y observen, cualquier día sale vestido nazareno, porque esto es así, ya no sabe qué ponerse. Tiene cerca las vacaciones. Ahí va, ole, vámonos ya, ole, ole, ole. No sé, no sé.